Los números del Estado, que les voy a dar solamente dos, para que vean cómo esto sí está funcionando, nos permite exportar desde Puerto Progreso con un crecimiento sostenido de un 30%. 30% es un número altísimo a lo que estábamos acostumbrados y la prospectiva es que en los próximos cinco años se mantenga constante. Hoy el gobierno federal nos apoyará con una ampliación en el Puerto de Progreso porque gracias a las actividades que todos ustedes representan, está creciendo de una manera importante. Y si logramos ese trabajo en conjunto, ganamos todos. Se recauda mejor para el Estado, pero también generamos empleos cada vez mejor pagados y con mejores condiciones para todos los mexicanos. Es grato en este Estado ser sede de este 80 aniversario y 80 años de trabajar para México de todos y cada uno de ustedes. El comercio exterior, como ustedes saben, es fundamental. Necesitamos producir en pesos y cobrar en divisas duras. Eso es lo que ustedes hacen. Poder obtener beneficios de generación de empleos, de nuevos mercados, y por qué no decirlo, una recaudación más eficiente gracias al trabajo de ustedes en lo que nos reúne hoy acá. Un congreso que es especial, ya que es nuestro congreso número 80. 80 años de trabajo gremial, 80 años de construir juntos, paso a paso, con los principios y valores que nos unen. Una institución sólida, una CAREM que nos representa y que nos defiende por igual a todos los agentes aduanales. Pero sobre todo, una CAREM que cumple, una CAREM en donde no hablamos con palabras, sino donde hablamos con hechos y resultados a favor del gremio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!